Una mujer de tan solo 29 años de edad es el reporte de muerte que entrega en su primer informe del año la Autoridad Sanitaria sobre el comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja. Con dicha muerte se eleva a 939 las vidas cobradas por el COVID-19 desde su aparición en 2020. Tras notificarse 19 nuevos casos en 11 hombres y 8 mujeres, al igual que la recuperación de la enfermedad de 16 personas, son en total entonces 377 casos activos en el distrito. De esos 377 casos activos, 28 pacientes se hallan en unidad de cuidados intensivos, 66 más están hospitalizados y 233 se recuperan en sus casas. La ocupación UCI es del 50% en Barranca Bermeja de acuerdo con otro reporte oficial.